Y con cariño para todo el pueblo de Arizona Yo tuve una negrita que no me quiso de verdad Me demostraba su amor, yo sabía que era panceta Yo tuve una negrita que no me quiso de verdad Me demostraba su amor, yo sabía que era panceta Pero a ella yo la quiero y no la puedo olvidar Pero a ella yo la quiero y no la puedo olvidar Pasaron los felices, no les llame la vida del mar No olvidarles momentos, no me quiso de verdad Pasaron los felices, no me llame la orilla del mar No olvidarles momentos, no me quiso de verdad No olvidarles momentos, no me quiso de verdad Pero a ella yo la quiero y no la puedo olvidar ¡Ey! Para ti, con amor, con carne Yo tuve una negrita que no me quiso de verdad Me demostraba su amor, yo sabía que era panceta Yo tuve una negrita que no me quiso de verdad Me demostraba su amor, yo sabía que era panceta Pero a ella yo la quiero y no la puedo olvidar Pero a ella yo la quiero y no la puedo olvidar Pasaron los felices, con ella la orilla del mar No olvidarles momentos, no me quiso de verdad Pasaron los felices, con ella la orilla del mar No olvidarles momentos, no me quiso de verdad Sin ella lo quiero y no la poder Sube de mi cuarto, compañero del mar passaron los felices, con ella la orilla del mar ¡Gracias!